Soy nacida acá en el conventillo Medio Mundo, hace 44 años que los acabo de cumplir, que vivo acá en el barrio, nunca me mudé, después del desalojo del Medio Mundo tuve la suerte de poder quedarme en la zona y hoy ya tengo mi propia casita, una cooperativa de ayuda mutua y nos pudimos quedar en el barrio. Bueno, soy casada, tengo dos hijos y el trabajo empieza un poco después del tema de haber organizado o armado mi casa, después del tema de la cooperativa, es donde yo siento que por haber tenido esa suerte de permanecer en el barrio, siento la necesidad de ver qué le puedo devolver al barrio, qué puedo hacer para devolverle al barrio, el que el barrio me haya premiado no sólo con la suerte de haber nacido, sino con la suerte de haberme quedado en la zona. Entonces, a raíz de eso empieza algo muy puntual que es, por vivir en el barrio o por haber nacido acá, conocer toda la zona. Entonces, el conocer toda la zona, sabíamos que esta casa era, por ejemplo, municipal. Se la dan a la FUCBAN, que la FUCBAN es la Federación Cooperativa de Ayuda Mutua y empiezan a hacer, ¿no?, como unos talleres, unas cosas, a la cual lamentablemente no dio resultado porque se trabajaba muy de la puerta para adentro. O sea, las puertas trancadas, bueno, rejas, porque en la época que se vienen ellos a trabajar en el barrio para poder hacer algo social y cultural, era la peor época de nuestro barrio. Teníamos en una sola cuadra casi 17 bocas de drogas. Boca de pasta base, marihuana, porro, bueno, lo mismo, cocaína, o sea, se había tildado ya en un barrio totalmente zona roja. Ahí es donde empieza doblemente nuestro interés en qué podíamos devolverle al barrio. ¿Por qué? Porque nosotros nos criamos en una época que vivíamos en el medio mundo, lo cual se vivía de puertas abiertas, las puertas se dejaban, el portón de la calle abierto, ropa extendida, uno podía hacerlo mandado libremente. Y uno tuvo esa infancia y esa niñez que podíamos jugar a la calle, que podíamos estar en la calle. Entonces ahí entra nuestra preocupación con otros vecinos de que por qué empezaron a rejarnos, por qué empezaron a vivir de la puerta para adentro, por qué la problemática esa que se estaba viviendo en la zona nos iba a frenar y a matarnos como barrio, porque se iba a terminar la sentada en la puerta a tomar mate, la salida a barreras, arreglar las plantas, el hacer un simple asado en la vereda, el juntarnos, o sea, todo eso se estaba matando y se estaba muriendo por el hecho de que, bueno, que nos estaba ganando esto o otro. Ahí nos pusimos un grupo de vecinos, obviamente, a ver qué podíamos hacer. Entonces, estábamos todos de acuerdo que lo primero que había que hacer era ocupar nuestro territorio. Era empezar a salir a la calle a ver cómo ocupamos nuestro territorio, ¿está? Muchos de los vecinos, de los chiquilines que consumían, los conocíamos, prácticamente desde que habían nacido. Vivimos muchas cosas feas a raíz del consumo, de chiquilines que nos han dejado con muy corta edad a raíz del consumo de la pasta base, y a raíz del consumo, obviamente, otras enfermedades, ¿no? Ahí fuimos creciendo como grupo de vecinos, donde hay que salir a tomar mate a la vereda esta mañana. Entonces, nos asomábamos, lo estaban consumiendo, de chiquilines, no tengo por qué verte como te matás, no tengo por qué verte como consumís, este, te vamos a pedir permiso, vamos a voltear la vereda y vamos a tomar mate. Tiene un plus agregado haber nacido en el barrio y tiene un plus agregado el conocer a todo el mundo, porque con mucho respeto se levantaban y decían, disculpe vecina, tiene razón, y se iba, ¿está? Nosotros nos alimentábamos diciendo, bueno, por este ratito no se va a drogar, capaz que iba por otro lugar y no se iba haciendo, pero el círculo era este. Así que nosotros en ese instante, bueno, a voltear vereda, salir a tomar mate a la vereda, ¿viste? Y empezamos como a empezar a cambiar y a volver a hacer lo que éramos. A raíz de eso, como esto no funciona, se cierra este centro cultural. Ahí empieza esta nueva generación con todo el tema del candor. Movida Joven, Canoa de las Promesas, empieza a querer resurgir el famoso 3 de diciembre del candombe, empieza a querer resurgir este, que nos declaran el candombe patrimonio. Viste un montón de cosas que se fueron dando como, bueno, hay que ver qué hacemos. Después historias entrecortadas, ¿no? Y nosotros más que nada nuestros hijos, yo tengo un hijo de 25 años y una nena de 17. O sea, 8 años de diferencia y 8 años de muchos cambios, ¿no? O sea, mi hijo nació con morenada, con la comparsa tradicional del barrio, con un toque tradicional nuestro, cancioso, lento, llevadero, disfrutable. Y mi hija ya nació con la otra generación que hoy representa el barrio, que es 40 y 80, que más allá que es la comparsa que representa el barrio, hay un cambio muy grande de toque puntual. ¿Por qué? Porque empieza todo el tema del volumen. Ahí es donde nosotros creemos que, si nos daban el ok para abrir este centro, bueno, era la llave para poder empezar a difundir que si hoy hay un candombe, que si hoy hay una llamada con 40 y pico de comparsa, que si hoy hay en cada barrio un toque o más de una comparsa, que si el candombe cruzó la frontera, si se nos fue para la Argentina, porque hubieron historias atrás y gente atrás que fue la que nos dejó esta enseñanza. Y nos dejó la escuela y la llave del candombe. Entonces estaría genial poder empezar a difundirlo. Ahí hablamos con la Intendencia, hablamos con Fugman y me dejan a cargo de la casa. Bueno, dejarme a cargo de la casa obviamente tiene sus pros y sus contras, como todos ya sabemos, porque hay muchos momentos que todo el mundo está y todo el mundo quiere estar. Y hay muchos momentos que quedás como media sola y que hay veces que decís, hasta este año que viene no sigo. Pero nada, siempre hay alguien que te viene como retroalimentando y bueno, te da ese impulso para seguir. Y después, bueno, que ya uno tiene también un carácter tipo polvorita que nos prende y decimos, bueno, sí, dale, no sé, y arrancamos. Y de ahí empieza este lugar a convertirse primero en ese centro de poder empezar a captar vecinos. ¿No? Que era, bueno, este... El domingo hacemos una tallerinada en la casa del vecino. Bueno, que primero se llamaba Rosaluz, Ateneo Rosaluz en Muro. Nosotros después le ponemos la casa del vecino al sur. Hacemos una tallerinada. Bueno, dale, yo tengo un morrón. Yo tengo una cebolla. Yo poco me la pasta. Yo... Y acá, bueno, se hacían las mesas largas. Y comíamos los vecinos acá adentro. Después el tema del mate. Yo qué sé, frío, lluvia. Todos los mates adentro de la casa del vecino. Nos veníamos todos a matar. Y ahí es donde empieza esa cadenita de qué podemos hacer. Qué podemos hacer. Qué podemos hacer. Bueno, yo soy muy de juntar recuerdos. Muy de juntar fotos. Y si alguien tiene lo que yo no tengo. Poder sacar una foto de eso y guardarme la. Y ahí empezamos. Primero con el tema de juntarnos. Luego surge, viendo las virtudes y las herramientas, ¿no? Que cae el valor que cada vecino tenía en las manos. No. Eh... ¿Por qué no hacer el patrimonio? Yo hago tortas fritas. Bien. Yo hago pasteles. Ah, y yo tengo una máquina de pose. ¿Puedo hacer para vender bolsita de tantal en mantelito? Bien. Yo hago, yo hago, yo hago. Así que el primer año, que este año cumplimos 10. O sea, en el 2004, hicimos la primera fiesta del patrimonio en Barrio Sur. En el 2003, la hace Juan Carlos Rodríguez en Palermo. Cuando él la hace, eh... nos entusiasma y por qué no sí el patrimonio de Barrio Sur y Palermo. Y ahí lo empezamos a hacer juntos. Y hacerlo juntos llevó a trabajar en equipo. Barrio Sur lo hacía desde las 13 horas. O sea, desde las 11 horas a las 6 de la tarde. Y Juan Carlos lo empezaba de 6 a 2. O sea, nosotros cortábamos para que empezara la fiesta en Palermo. Fueron, obviamente, unos comienzos preciosos. Porque era, eh... la manera de demostrar cómo se podía trabajar en equipo sin ser competitivos. ¿Está? Y mostrando lo mismo. ¿Por qué? Porque Barrio Sur y Palermo son la cuna del candombe. Somos hermanos, somos rivales. Pero tenemos las mismas costumbres. Tenemos las mismas costumbres, las mismas vivencias. O sea, tenemos todo lo mismo. Entonces daba para decir, bueno, la pucha, vamos a dejarnos de rivalidades y se puede trabajar en equipo. Juan Carlos después fue quedando solo. Pero no solo que fue quedando solo, que a su vez surge el tema del desalojo de su centro cultural en Palermo. Y Juan Carlos ahí se va para la calle Uruguay. Este... Entonces, obviamente, no es lo mismo que yo esté viviendo hoy acá y pueda seguir, a que mañana me hagan un desalojo y me tenga que ir a vivir a... Va a ser, a comprar un barrio. O a Palermo mismo. No va a ser lo mismo porque es mentira que voy a venir todos los días a trabajar en mi barrio. Porque hay algo claro para destacar en todo esto que nuestro trabajo es totalmente honorario y voluntario. Nosotros no cobramos un mango de nada, de nada, de nada de esto. Porque también desconfiamos de que cuando entra plata, las cosas se pudren. Y tenemos claras vivencias de que eso ha pasado. Típicamente llamadas en los barrios de Sur y Palermo. Cuando entra el dinero, cuando entra la economía, la cosa se empieza a pudrir porque ya deja de ser un sentimiento y empieza a ser un valor agregado que es la economía. Que a todos nos hace falta y que a todos nos precisamos. Nosotros acá tuvimos muchas dificultades para muchas cosas y que seguimos teniendo. A nosotros nos encantaría, yo pensé, tener un buen equipo de música, con una buena tele, con una buena pantalla donde... O sea, se pueda... Todo esto que hablamos, ¿no? Los videos, los CDs, las cosas. Bueno, de que uno pueda venir, entrar y poder verlo. Bueno, eso no lo tenemos, no lo podemos tener. Pero porque no tenemos tampoco la economía para decir, bueno, hoy vamos y compramos un equipo de música. No perdemos las esperanzas de que lo vamos a lograr. Igual. De ahí, aparte de surgir el tema del Día del Patrimonio, donde también empezamos a llamar a la comparsa del barrio, ¿no? Porque no tener tampoco nada para brindarles. Y era algo que todo el mundo te decía, estás loca, estás loca, estás loca, estás loca. En querer armar esto, en querer armar esto, te vas a volver loca. Pero, claro, el primer año fueron 10, 15 puestos y 5, 6 compasos. Romamos espectáculos los dos días, pero eso fue el primer año. El segundo año, ellos fueron a 20 puestos y a 15 compasos. El tercer año, 20 puestos, 25, a 30 compasos. Y hoy, tenemos una gran organización en cantidades de puestos y de cosas. Y tenemos una mini llamada, que seguimos llamando mini llamada por respeto y demás. Este con casi 45 compasos, que nos han venido un año. 35, 40, o sea, es algo que... ¿Qué tal? Como que se nos fue en las manos y ya se viene haciendo por sí solo. Lo lindo y también, y lo bueno de destacar de esto, es que de casi las 40 o 40 y pico de comparsas que vienen, muy pocas son las que nos piden una ayuda en el transporte. El resto vienen por sus propios medios. Pero no solo comparsas de acá, de Montevideo, sino como comparsas del interior o comparsas que han venido de Argentina, que se han pagado todas sus cosas. Todas. Nosotros, como muchos, brindamos de repente algún espacio para los que no tengan. Brindamos el poder hacer una sala de azotea. Brindamos el que tengan un lugar, que disfruten de esto. Pero, económicamente, no podemos ayudarlos y que salga de ellos. Nosotros vamos por nuestro propio medio. Bueno, está esto para el cielo con las manos. Sin duda. Sin duda. Sin duda. ¿Papá que me querés hacer una pregunta? No, buenísimo. Una pregunta. ¿Vos qué pensás de que se esté haciendo cada vez más candombo en Argentina y por ahí de cómo se está haciendo? ¿Qué pensás de eso? ¿O si hay algún consejo? Bueno, a mí me pasó de que hace, creo que tres años o cuatro, que se empezó a armar el famoso día del candombe, del cual estoy totalmente en desacuerdo. No porque no se le haga un día del candombe, me parece que el candombe tiene que tener un día específico para uno poder decir, como hoy es el día de la madre, hoy es el día del tambor, hoy es el día del candombe. Me parece genial. No estoy de acuerdo con la fecha. ¿Está? Porque es un 3 de diciembre del año 78. Nosotros somos desalojados del medio mundo. No somos realojados en el barrio, somos desalojados y tirados a barrios muy distintos a los nuestros. Es mentira que nos dieron casa, no nos dieron, nos depositaron a todos en un galpón. Entonces, para recordar, o sea, un 3 de diciembre es de repente para recordarlo, con charlas, con vivencias, ¿entendés? Pero no específicamente poniendo el día del candombe. Porque uno cuando sale a tocar, sale a bailar, o sea, caminar en el costado con los tambores, es una alegria. No salís con el tambor a llorar. Uno con el tambor no llora. Y nosotros, que bueno, que tendremos la oportunidad de mostrarlas, fotos que hay de ese último toque dentro del medio mundo, las caras, ninguna, señorita. Ninguna. Cuando uno ve salir unos camiones, o sea, no había nada, nada alegre como para que vos digas, este, eh, sí, está, voy a salir. Y las llamadas, la primer llamada del día del candombe, porque realmente estoy totalmente en desacuerdo, se hicieron a los alrededores del paráceo legislativo. Entonces ahí me empezó más a rechinar la cosa. Porque decís, alrededor del paráceo legislativo, pero vos no estás haciendo el día del candombe para recordar, o para reivindicar los barrios Sur y Palermo, los desalocos de Sur y Palermo, de Arsina y de Cuarén. Y ahí es donde me empezó, viste, como hacer ruidito una cosa, eh, de que se venía algo atrás. Que no era externo. Dicho y hecho, que a partir de ese año en adelante, las llamadas del 3 de diciembre son pagas. O sea, pagas con una ayuda económica para que tú te puedas pagar el transporte. ¿Está? ¿Está? Ajá. Pero sabemos que no es real. O sea, no sabemos que no es real. Pero cuando nos dicen, hay 30 mil pesos, decís, ¿cuánta plata hay? Está, voy por la plata. Entonces no es un día del candombe verdadero. Después, las llamadas empiezan siempre acá y terminan en Arsina. Donde si vos querés reivindicar dos barrios, haces un año para Cuarén, un año para Arsina. Un año para Cuarén, un año para Arsina. Y ahí vos podés reivindicar. Haciendo una buena muestra fotográfica, haciendo una buena charla en cada uno de los lugares. No toques espectáculo, espectáculo, espectáculo artístico, que cuál de ellos, este, cobrarás. De esos espectáculos artísticos también. Porque nadie me va a tocar a ellos. Todos vienen a tocar por un apoyo económico. Que no discrimine el apoyo económico. Todo el mundo me dice, bueno, vos sos la boba, que sos la que hacés y no cobrar. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Y me toco una NX y la bolsa ahí. Y me voy a desfilar a bailar con las hojas de San Telmo, que es ahora que está con tío Claudio, que es lo que le decimos a Artigas. Este... Y nos vamos a la familia Rayo. Y sentí tanto respeto. Tanto respeto que no lo entiendo. El respeto que hacían o que hacen en Argentina por el candombe no lo sentían. Pero en muchos aspectos. No solo los toques. No solo los toques. Sino las referencias que los argentinos toman para poder tocar, para poder bailar, para poder vestirse. Eh... Eso que hacen ustedes de venir a buscar referentes a los barrios tradicionales. Para que les cuenten. O sea, no es... Toco candombe porque me gusta, lo toco y chao. ¿Está? Como pasó acá con el primer 3 de diciembre del día del candombe, que hicieron un libro. Medio mundo y después. Donde nunca vinieron a las fuentes. A ver... ¿Cómo vivían? ¿Qué se sentía? ¿Cómo eran las anotas adentro del medio mundo? No sé, cosas puntuales. Nunca vinieron a las fuentes reales. Nunca vinieron. Sin embargo, argentinos lo hacen. Pero lo hacen año a año. Año a año. Y lo hacen en el correr del año. Llevando referentes del Uruguay a que cuenten, a que bailen, a que enseñen. Entonces, eso es respeto. Que no lo tenemos los mismos rubros. Ejemplo. Eh, a ver... Juan Ángel estaba... Bueno, yo lo hago acá, ¿no? El tambor ahí... Y... Y un ejemplo. Esto... Esto... Ya era una falta de respeto. Esto ya era una falta de respeto. El tambor no era una mesa. El tambor era para tocarlo, para cuidarlo, para... Esto... Vos venías... Ey, 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 ¿qué haces? ¿Qué le pasó con el tambor? Se me asompe. Se va de arriba del tambor, por favor. Saca lo que tiene arriba del tambor. Eh... Pero ponías el palo. El palo... El palo de tocar. Y él te decía... Póngalo en el ganchito del costado. ¿Por qué arriba de la lonja? O sea... Cosas mínimas... Que cualquiera... Hoy te lo puede tomar como pesado. Yo, viejo, pesado esto. Pero tal, pero te lo hacían. ¿Entendés? Te lo... Te lo marcaban y te lo hacían. Después digo, bueno... El cambio, ¿no? Del candombe... Lo ves acá. ¿Quiénes van adelante de las comparsas? De la... De la cuerda. Amarillo de Ramillero. Amarillo de Ramillero. Y el escobero. O sea, va... Amarillo de Ramillero, escobero. Después, todo lo demás... O sea, el tema puntual de la BD. Vino mucho después. Y ha pasado en algunas comparsas. Que la BD llegó a ser la figura principal. De una comparsa. Y acá lo principal. O sea, hasta las bailarinas. ¿Entendés? Las bailarinas tienen hoy todas sus importancias. Pero, digo... Lo... Lo fundamental era... Mamá vieja de Ramillero y que cobrino. De uno... Cómo siente el... El... El tambor. Esto que te contaba ayer. De... Yo no bailo nunca con los tambores de 40 y 80. Te ponen... No... No... Es feo, ¿no? Pero no me identifica el ritmo. O sea... No lo disfruto. No... El ritmo... No siento un ritmo definido. En 40 y 80. No siento un ritmo definido. No siento un ritmo definido. Siento un chico repitiendo un piano y suena. Pero sin un... Sin un... Un toque definido. Como antes que de repente... Salías y decías... Ahí vienen... Ahí viene 40 tocando. Ahí viene Encina tocando. Ahí viene Cordón tocando. Bueno... Ya que identificabas a la comparsa por sus toques. Bueno... Hoy no... No me pasa. Y... Ayer como amédota... Bueno... Está... Mi cumpleaños. Vamos a ver los tambores. Bueno... Vamos... Hay tu cumpleaños. Baila... 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 Bueno... Me pongo a bailar. Y pude bailar dos o tres cuadras. Y después la pude bailar. Porque... Sentía una carrera de caballos. Cabalgando. Y... Y me vino, viste... Como media... Como media atriti. Así decepcionada. De que... De que mi barrio esté perdiendo... También el ritmo de su toque. Después, bueno... Vení a hablar sobre el tema del baile. Se está disfigurando mucho el baile. Respeto mucho cada país. Pero... Hoy están viniendo cubanos. Enseñar el candombo. Cubanos a decirte cómo te tenés que pagar. Cómo te tenés que bailar. Y eso es a raíz de la competencia. A raíz de la competencia. Porque... Las llamadas siempre fueron llamadas. Chicos repiquipianos de que empiezan hasta que terminen. Y hoy suma dos puntos. Suma una... Los puntos... Los cortes. Suma puntos. Suma puntos... ¿Quién tiene más brillo? Suma puntos... Tienes nada con mi coreografía, con mi cuerpo baile. Suma puntos... ¿Quién va más desnudo? Porque... Los trajes típicos del candombe... Eran pollerones, candomberitas. Y algún traje lindo de afro, ¿no? Como rafia. Pero... No se te veía más que las manos y las piernas. Y hoy está de moda el conchero. El tetero. El salir toda pintada de Guadalpén. Entonces voy a decir... Hoy está de moda ir al hábitat y cerrar la entrada, ir y sentarte a la hora. Que empieza el petáculo. Donde antes era esto que te contaba hoy, por el teatro verano. Y lo mismo con las llamadas. O sea, a 9 de la mañana ya estábamos en 18. Cuidando sillas. Atando las sillas. Cuantas para cada uno. Nos íbamos rotando. Tenían 2, 3 primos. Y los 2, 3 que estábamos allá arriba, veníamos a comer. Ya nos bañábamos, ya nos íbamos bañados hasta la hora que abrieron las sillas. A la hora de abrir las sillas, lío en puertas. Porque todos nos queríamos sentar adelante, nadie quería segunda fila. Yo estoy de las 9, bueno, pero yo vine a las 10, bueno, pero... Y ahí abrir la silla. El día de sentarte 18 de julio a las 5 o 6 de la tarde. Ya con el mate, el refuerzo, la torta, el bizcocho, la pizza. Y saludar a esa gente que de repente no veía nunca. Bueno, todo eso se perdió. Lo iba a salar y te compras la silla y hay que sentar a la hora que las abren en el lugar que te corresponde. Que ya terminaron lo mismo. Entonces, creo que está buena la evolución. Creo que hay que evolucionar. Está bueno evolucionar, pero sin perder las raíces. O las costumbres, como menos. Entonces, la evolución creo que dio, ¿no? Buscando en ver. Está ahí, yo tengo nada más de 44 años, pero me considero como... Que tengo muchos más porque está, porque todo lo viejo me duele pilones. Que se te perdió, pilones. Pilones me duele mucho. Pilones, pilones. Y así como por ahí uno ve o escucha que hay muchas comparsas que se referencian con el toque Madre de Alcina. Y acá en Guarei hay una comparsa, ¿no? En Barrio Sur. No podría hacerse también otra y que de repente algunos se sintieran más representados con una y otros con la otra. Sí, mira. Nosotros acá ahora, por ejemplo, tenemos la movida joven. Hay algo que también va con las vivencias. ¿No? Y es el tema también de los momentos y las épocas que uno nace. Porque un hijo que tiene 25 años tiene el oído del toque de Cuarei, del toque de Molinado, del toque del Barrio Sur. Y se identifica cuando no están tocando o no te puede tocar otro ritmo que no sea Cuarei. Con 25 años. Pero nació con ese timbre en el oído, ¿entendés? Nació con esa vivencia. Mamó eso. Ya de chico. Sin embargo, tengo a mi hija de 17 años que ya nació con la cuarenta y ochenta en el oído. Y te baila el ritmo cuarenta y ochenta. No te baila el ritmo cuarenta en el oído. Porque si de repente se arma una bateita que se toca Cuarei, Cuarei y Morenada, ¿y cuándo sube? ¡Ay, pero qué lento que va! Ya me aburrí de bailar así. Entonces, yo por ejemplo lo vivo con mis hijos. Y de repente mi hijo pone un disco de Morenada y le dice, no, mi hija, se pelea. El oído, escuchá, esto es música. Mi hija, hay de acá. Que van lentísimos. Que tocan re lento, que no suben más. Que callate. ¿Entendés? Entonces ahí es donde uno también se pone a pensar en eso, ¿no? Es esta la pucha. Sí. La vivencia de cada uno nace con el tiempo. Nace con el tiempo. Yo que sé, códigos, valores del barrio, ¿qué tal? Que hoy hay gurises que no los tienen. Que no los tienen. Y tampoco se los dieron en la casa, obviamente, ¿no? Porque mis hijos yo me considero que les di algunos códigos y algunos valores y alguna historia del barrio. O sea, siempre se la tengo presente, ¿no? Y como también respeto a mi hija que haya nacido en otra época. Que haya nacido en un momento en el que se suena... Que el tambor suena de otra manera. Que el tambor se baila de otra manera. También se lo paso a ver al campo. Las manos. Los brazos. Los pies. Las rodillas. No bailes arrodillada. Levanta la cabeza. Reíte. Move la cintura. Yo que sé, mi hija está parada y te baila. Yo le digo, Débora, la cintura, la cadera. Y de repente te agarra y te dice, este... Ay, bueno, vos porque bailas como batidora. Y... No, el candombe es eso. El candombe no es brazos. El candombe no son los brazos. O sea, es un plus agregado a lo real que es la cadera y la cintura. El candombe es cadera y cintura. Como el brasilero hablando mal y pronto mueve el culo. El brasilero mueve el culo. ¿Entendés? Digo, bueno, el candombe es cadera y cintura. Los pies y los brazos acompañan a todo el otro movimiento. Y ayudan al movimiento. Pero no es necesario ni que levanten los brazos hasta allá arriba. No es necesario que abran las piernas para los costados para vos poder hacer el movimiento. ¿Entendés? Digo, porque ahora... Yo lo miraba ayer. La chiquilina te hace, ¿no? Esto. Y está. Entonces vos mirás y ves a ver, no estás disfrutando. Estás marcando el chiquilina. Chiquilina con el pie. Y no, y el verdadero. Le digo, no solo... Que no todo el mundo lo tiene porque bailar con punta de pie. Ojo. No todo el mundo lo tiene porque yo, ojo, sinceramente lo bailo y no sigo la tradición de antes de la puntita de pie. Pero el bailar con la punta del pie es lo que te hace que vos hagas el movimiento para en la cadera. ¿Está? La punta del pie y los pies en el mismo lugar. ¿Entendés? Porque si yo hago así, te muevo la cadera así. Y más que acá no salgo. ¿Está? Si yo dejo mi pierna juntas sin averiguar y me quedo parada en el lugar y puedo avanzar y te hago esto, yo acá ya te estoy moviendo solo en la cadera pero con pies. Y ahí te sigo en la cadera. ¿Está? Y el brazo lo que te hace es la elegancia del caldón. ¿No tenés por qué? ¿Entendés? Esto te lo hace grotesco el tema de levantar las manos. Ahora, vos ya bailándolo y lo disfrutás. O sea, porque más allá del toque de cuareño, a mí me encanta el cine. Y me encanta lo de cuareño. Y lo puedo bailar igual que lo bailo con cuareño. Simplemente que, obviamente, vas. O sea, al cine aún tenés que sí o sí hacer es muy bien. Para ir al compás del tango. Vos ya como reinás, no solo que lo hacías como más lento, más calcioso, que también, o sea, como que lo podés disfrutar porque el candombie no es todo esto. O sea, vos bailando candombie, yo qué sé, no sé, entendés como que te vas gozando el candombie, ¿entendés? Digo, lo podés ir bailando sin tener que estar todo el tiempo haciendo esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen coreografía? Porque como no hay un ritmo específico más los cortes, la bailarina tiene que hacer coreografía. Porque también se avanzó tanto en el candombie, que tocan todo tan rápido, que no puede ser toda una llamada de casi diez, doce cuadras, haciendo esto. O sea, es humano. Entonces, claro, ¿qué hicieron ahora? Le agregaron la coreografía para que también, si hay un poco de sentido común, también lo podés echar de otra manera. Porque, digo, la comparsa, la madera no puede asustar. Y la comparsa en vez de un corte, de repente que hay una madera, que en una cuadra era llamada, y las bailarinas, sin tener la necesidad de estar haciendo coreografía, caminan hacia los costados a alentar a la gente, ¿entendés? O sea, hay como otras maneras de poder hacerte también, involucrar al espectador, que está buenísimo, ¿verdad? Haciendo otras cosas. Pero hoy vas, bueno, el día de ayer no más, viendo el ensayo, ¿lo acuerés? No, es que hay un momento en que hacen la madera, hacen el corte, y ellas quedan una hora así. O sea, quedó descansando. O sea, se están dando cuenta que le tienen que dar un respiro a la bailarina porque lo están matando. Porque no es lo mismo tocar fuerte que rápido, que la piedra es diferente. Ahora se están pensando que tocar bien es tocar rápido. Y es distinto que vos le des al tambor, ¿entendés? ¿eh? De que lo tendrás que hacer... O sea, son como que dos cositas distintas. Y es lo que, lamentablemente, hoy estamos viviendo. Y lo estamos viviendo con todo. O sea, con todo lo estamos viviendo. O sea, es algo que se está mamando. Y bueno, tal vez la nueva generación se va musulmando. Porque la movida joven de acá del barrio hace dos años tocaba a Primoz Guaray. Hoy hay tocadores nuevos que ya vienen tocando con la pataza del barrio. Y ya no se toman mal. O sea, se respetan como en algunos momentos, ¿no? De bajada, de... Pero no se tocó mal. Se tocó mal. Entonces, le podrá molestar y doler a muchos. A muchos. Que uno diga eso, pero es real. O sea, hay veces está bueno hacerse una autocrítica. Este... También está bueno que diga si no te gusta tu problema. ¿No? Porque me pasa con tu barrio. Y si está, no fue sexo la única... No, soy la única que no le gusta. Soy la única que lo digo. Soy la única que lo digo. Pero a muchos no le gusta. Lo que pasa es que todos hallamos... Porque... Pero a mí si me preguntás, yo te lo voy a decir. Si no me preguntás, capaz que no. No te digo nada y sigo cambiando adelante el nombre. No costaba nada. Pero si me preguntaste, voy a decir, no. Es lamentable, pero no. Sin embargo, voy al cine y me sigue gustando porque al cine, más allá de que ha cambiado de generaciones, sigo respetando. Pero en mi contra en el barrio también porque no es fácil... Este... A ver, no es que esté como a favor o en contra del tema de la discriminación. ¿No? Pero no es fácil ser mujer, hacer tantas cosas, en un barrio que fue y todavía quedan algunas referentes muy mechitas. Entonces, tal, tenés tu... Tus grandes, este... A veces amarguras porque decís, la pucha, ¿por qué no nos sumamos en que de pelear? Este... Pero tal, eso cuesta, porque también de la gente que a uno le gustaría que se sumara, quieren cambiar algunos costumbres. Quieren que el Día del Patrimonio sea distinto. Que el Día del Patrimonio venga un inversor, invierta y tal. Yo quiero que vos amases tus tataflitas, que vos hagas tus almohadones, que vos hagas tus cuadros, tus fotos, no sé. Que vos hagas. No que yo te traiga una Coca-Cola, una pizza, una Patricia, un carro de Pancho Tonelo, pa' que vendas. No. Vos tenés que comprar. Vos tenés que hacer tu parrillita y vender vos tu chorizo, comprar vos tu Coca-Cola, tu cerveza y vendar vos a vos. O sea, tomate vos ese trabajo. Este... No que venga un inversor, y aparte, viniendo un inversor, ya me tendría que generar dinero, ya después, este, estaría ese otro rurrún de qué hago con el dinero, pa' que es el dinero... No. No. Mejor así.